Los likes y comentarios se convirtieron en el alimento para el ego de los internautas. Postear la mejor foto en redes sociales se tornó en una batalla por ver quién obtiene mayor reconocimiento, incluso sin importar que su vida dependa de ello. Pero mucho de este fenómeno de las redes sociales, lo que le hace sentir a los jóvenes o lo que le hace sentir a los influencers es que nunca van a ser suficientes y que no están siendo aceptados por quién son ellos mismos. Se obsesionan en el sentido de tener la mejor foto o los mejores filtros. Esto, bueno, a veces muchas veces los lleva a correr riesgos como puede ser un accidente o inclusive dañar su autoestima al punto de querer suicidarse si no reciben likes. A lo largo de una década, más de 400 personas han perdido la vida al intentar tomar la foto de un sueño. De acuerdo a un estudio de la Fundación I.O., ahora comparemos las cifras. En 2021 hubo 40 muertes. En 2022, más de 100. Es decir, los casos se duplicaron. De impacto, ¿no? Echemos un vistazo al mundo. El país que encabeza los decesos por fotografías extremas es la India. Le sigue Estados Unidos, Rusia, Pakistán y Brasil. México no está exento de este ranking, posicionándose en la lista como el número 9. Las redes sociales cada vez se están atrapando más al ser humano en que se encuentre, en el deseo de vivir lo que no es a través de las redes. Y eso se vuelve adictivo. Hace unos días, una turista china cayó al cráter del volcán activo Kawa Ijeien, en Indonesia. Su última foto quedó captada por la lente de su esposo y su cuerpo a más de 75 metros de profundidad. Las hazañas de algunos influencers podrían parecer únicas. Sedientos de vistas hacen lo impensable. Como Diego Santos, el brasileño de 20 años que cayó al río Salto Grande en Uruguay mientras realizaba un peligroso reto para sus redes sociales. La muerte de la influencia rusa Inés Akrasota dio la vuelta por todo el mundo. Violar las reglas le costó la vida. Cayó de un acantilado a más de 50 metros de altura por querer conseguir una fotografía única para sus poco más de 2.000 seguidores. ¿Habrá valido la pena? Querer hacerle al intrépido y al creativo podría salir muy caro, poniendo en riesgo no solo su vida, sino la de los demás. En verdad, un like valdrá más que una vida. Itzelira Castro, Fuerza Informativa Azteca.